Bueno, bueno, seguimos aquí con este sello de Tres Colovenco, del presidente Gindra. Este parece ser que es de 1938, aunque ya veis la fecha trae 6 del 6 del 53, aunque está a la revés, ahí la voy a poner derecha. Bueno, ya veis, está invertida la fecha, vamos, el matasello, 6 del 6 del 53. Pero bueno, parece ser que salió en el 38, en 1938. Bueno, ahí os lo voy a dejar. Sello de Tres Colovenco, del presidente Gindra. Bueno, ahí vos queda, ahí vos lo dejo. Vamos a pasar a por otro, amigos. Ven, vamos.